Bueno, si habías ganado hasta hoy, prepárate para lo que viene, que es grande, y es que National University College, Nook IBC Institute y Nook Online se han unido por ti y ahora son tu universidad, ahora son Nook University, sé un ganador en la vida, un ganador de tus metas, matriculándote en una universidad que te entiende, que quieres todo el éxito del mundo para ti. Así mismo es Nook University, bien fácil, entra hoy y matrículate a la página somos.nook.edu, escucha, somos.nook.edu. Oye, saludo a nuestra modelo Natalia, que se graduó oficialmente de gerente de mercadeo, felicidades Natalia. ¡Eso es Natalia! Y mi amigo Pedro Rivera de Coamo, que cumple 80 años, felicidades, feliz cumpleaños, Pedro Rivera de Coamo, que cumple 80 y es fan del programa, eso, mira, no le puedes sacar el programa, tiene que estar ahí pegado, ahí, así que saludo, Pedro. Bueno, vamos a jugar el abecedario, gracias a Nook University por 200 dólares. Tengo en línea telefónica directamente de hormigueros a Sebastián. Sebastián, buenas noches. Buenas noches. Sebastián, preséntame a tu familia. Este es mi papá, Kenneth, y este es mi hermano. Muy bien, ellos te pueden ayudar, ¿está bien? Esto es el abecedario. Yo te voy a dar la letra y te voy a dar algo que tú digas con esa letra. La persona entre tú y Lois, que hagan más contestaciones correctas, se va a llevar, gracias a Nook University, 200 dólares. ¿Estás listo, Sebastián? Ok, sí. Ok. Señoras y señores, el abecedario, un minuto 30, preparado, ya. Género cinematográfico con la A. Actuación. Actuación. Animal con la B. Burro, burro. Profesión con la C. Carpintero. Carpintero. Película con la D. Gapito. Elemento químico con la E. Paso. País asiático con la F. Finlandia. Parte del cuerpo con la G. Garganta. Garganta. Libro de la Biblia con la H. Evítico. Instrumento musical con la I. Paso. Paso. Día de la semana con la J. Jueve. Jueve. Actor con la K. Tena Skull. Insecto con la L. Lombriz. Una planta con la M. Paso. Género musical con la N. Paso. Estación del año con la O. Octubre. Prenda de vestir con la... Ok. Hasta ahí. Mis amigos respondí un montón, pero hay varias incorrectas. Las vamos a estar contando las correctas. Ok. Y ahora tengo en línea. ¿Quién tengo por ahí, J.D.? Tenemos ahí a Lois Rodríguez. La tenemos aquí. Lois, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú? ¿De qué polo tú eres, Lois? De Trujillo Alto. ¿Y con quién estás en tu casa? Con mi suegra y mi novio. Muy bien. ¿Ahí está tu novio? Sí, está al lado mío. Échalo un poquito más para acá, para verlo. Dile que se echa al ladito tuyo para verlo. Ok. Vamos a comenzar. Mi amiga Lois, ya sabes cómo es el juego. Comenzamos tiempo ya. Vegetal con la A. Vegetal con la A. Paso. Medio de transporte con la B. Bus. País latinoamericano con la C. Colombia. Antónimo de fuerte con la D. Paso. Apellido con la E. Paso. Libro de la Biblia con la F. Paso. Uno de los cinco sentidos con la G. Gusto. Género cinematográfico con la H. Paso. Estado de Estados Unidos con la I. Indiana. Recipiente para líquidos con la J. Jarrón. Medida de distancia con la K. Kilómetro. Parte del cuerpo con la L. Lengua. Artículo para limpiar con la M. Mapo. Utensilio para hacer cortes con la N. Paso. Mes del año con la O. octubre. Octubre. País asiático con la P. Octubre. Filipinas. ¡Filipinas! ¿Cuál dijo la final? Filipinas. Muy bien. Bueno, estamos contando aquí Sebastián Olois. Uno de ellos se va a llevar gracias a NUC University. 200 dólares. Bueno, me dicen. Vamos a ver. ¿Quién es la ganadora? La ganadora lo es. De Trujillo Alto. ¡Lois Ann! ¡Mucha felicidad, Eloy! Te llevaste los 200 dólares. ¡Eso! ¡Vamos a una pausa! Este Puerto Rico gana. ¡Felicidades, Eloy! ¡Felicidades, Eloy! ¡Felicidades, Eloy!